La Universidad de Latina de Costa Rica es la mejor y más prestigiosa universidad privada del país, de acuerdo con un estudio publicado en el periódico El Financiero, en agosto de este año. La universidad se ha ocupado porque la calidad académica sea su carta de presentación, ya que su compromiso es formar líderes en cada una de las carreras que imparte. Para la Universidad Latina es muy importante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, conocido como SINAES, el cual otorga una especie de sello de calidad académica a carreras que cumplen con estándares nacionales e internacionales. Amplía Clotilde Fonseca, rectora de la Universidad Latina. Nosotros hemos venido con una política muy fuerte de acreditación. La institución ha logrado ya un número muy importante de acreditaciones y estamos comprometidos con un plan hasta el 2018 de acreditación de un número muy grande de carreras que va a ofrecerle a nuestros estudiantes el que se puedan graduar de carreras que tengan además la acreditación como una realidad. La Universidad Latina imparte siete carreras acreditadas por SINAES. En su sede, en Heredia, están acreditadas Bachillerato en Administración de Empresas Hoteleras, Bachillerato en Relaciones Públicas, Bachillerato en Ingeniería de Sistemas Computacionales y Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial, además de Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, Finanzas, Recursos Humanos y Comercio Internacional. En la sede de San Pedro de Montes de Oca, tenemos acreditadas por SINAES Bachillerato en Psicología y Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica, así como Licenciatura en Odontología. La carrera de Ingeniería Industrial, además de estar acreditada por SINAES, está acreditada internacionalmente por RIACES, que significa Red Iberoamericana de Agencias de Acreditación de Educación Superior. Por otro lado, la universidad cuenta con carreras certificadas internacionalmente, por ejemplo, la carrera de Gastronomía, con el respaldo de la Escuela Culinaria Le Cordon Bleu en Francia. En el caso de la carrera de Administración de Empresas Hoteleras, se cuenta con la acreditación de Glión en Suiza. Y la carrera de Publicidad, Arquitectura y Diseño de Interiores, cuenta con la certificación de la Nueva Academia de Bellas Artes en Milán, Italia. Universidad Latina. Formar. Inspirar. Lograr.